Muy bien, me agarré la chaqueta porque hemos vuelto. Estamos en el escenario del poder y ya con el periodismo independiente Interferencia.cl con su editor general Andrés Almeida. Andrés, bienvenido nuevamente a este escenario, al del poder. Escenario del poder que ustedes todas las semanas están viendo ahí. Cómo se portan ahí, cómo bailan o cómo cantan los artistas arriba. Evaluando y pesquisando. Si desafinan o si le ponen más corriente de la que se necesita o más aplicadores de los que se requieren. Ahora se le olvidan los textos, estamos viendo. Inventan letras, atas. Improvisen. Y no de la mejor forma. Se cruzan los gatos, todo, todo. Muy bien, empecemos entonces con este artista, no sé si llamarlo a esta altura artista. Presidente del directorio de Mutucar, ahí está la nota, de Laura Landaeta. Es procesado por alabado de activos, sobornos y asociación ilícita. Un tema que ustedes ya venían siguiendo, interferencia. La causa se relaciona con el uso legítimo de grúas de la institución de la Sexta Comisaría de Carabineros de Recoleta para trasladar vehículos a aparcaderos privados. Hasta ahora son cuatro oficiales y tres suboficiales involucrados en la causa de esta Sexta Comisaría de Recoleta. ¿En qué consiste esto? Donde figura, por ejemplo, el general Manuel Valdés Pinochet, quien es hasta hoy presidente del directorio de la Mutualidad de Carabineros, la Mutucar. ¿Qué tal? Es como un déjà vu, ¿no? Hoy en Mutucar. Total revuelta en Carabineros, ¿no? Y esto es parte de esa escena del poder, ¿no? De Carabineros dándose vuelta. Ahora, en la nota lo narramos, ¿no? El general Valdés Pinochet estaba esperando ser ascendido al alto mando y de repente no solo no es ascendido, sino que además es degradado. En esta pasadita última, ¿no? De los doce que se ascendieron. Ahora, hay que investigar en su mérito también esta acusación, ¿no? Es el típico negocio de grúas, ¿no? Como de transporte. O sea, ya es un nivel de degradación importante, ya lo hemos reiterado y dicho muchas veces, pero bueno. Ustedes ya habían hablado de esta Mutucar, ¿no? De esta Mutual de Carabineros y en los líos financieros que está. ¿Pero esto de la grúa es paralelo? No se sabe. ¿O tiene que ver también con el cargo director que tiene Valdés Pinochet? No lo sabemos. Puede ser del pasado. Simplemente aparece este nombre. En la prensa había aparecido muy brevemente. Lo había informado la fiscalía o la prefectura, no me acuerdo. Pero sin dar la prominencia a las personas que estaban involucradas. Y bueno, buscando nosotros, atentos a Carabineros, nos damos cuenta que es justamente el presidente del directorio de Mutucar quien está a cargo, digamos, de tratar de resolver el tremendo forado de dinero, de cuentas que no se conocen, de reportes que no se entregan a la Comisión para el Mercado Financiero. Es decir, la persona que está a cargo de cerrar el flanco quizás más grande después de Paco Gate, de repente aparece, digamos, envuelto en un delito presuntamente menores, ¿no? Pero hay que ver, digamos, en qué hay detrás de esa historia. Está recién empezando. Pero todo huele más bien a ciertas intrigas, ¿no? Sí. Ahora, a diferencia del general Basaletti, ¿no? Que ustedes también habían señalado hace una semana en interferencia que estaría prestando... Por lo menos hay una denuncia al respecto de la diputada Girardi, ¿verdad? Sí. Que estaría prestandole servicios privados, con recursos públicos, con Carabineros, a la compañía de Chile Tabaco. Y ascendió Basaletti a los cielos. Por eso te digo, a diferencia de Basaletti, que fue uno de los que ascendió más cercanos también a Mario Rosa, ¿verdad? Claro. Bueno, también es cercano a Mario Rosa Valdés Pinochet. También él venía, creo que de Aysén y ahora fue a la dirección de tránsito y ahora después Mutocar. Entonces venía ascendiendo con Mario Rosa. Entonces, nosotros no tenemos los elementos de la intriga, pero esto... Vamos a ir indagando. Vamos a ir viendo qué hay detrás de este... Claro, tú muy bien lo dices, de esta diferencia entre Basaletti y Valdés Pinochet. Ahí está el incombustible de Mario Rosa ya hasta la altura, terminator. No muere nunca. Y no lo va a hacer. Yo creo que ya es parte de la impronta de Piñera, de morir con las botas puestas con el general Rosa. Y digamos, se echó encima a todo el mundo y no le importó reventar los prestigios de los políticos, de los aliados, de los opositores. Y ahí está Mario Rosa, quizás qué cosa sabe. Tremendo, tremendo lo que está pasando. Oye, la comisaría de Recoleta, la sexta, ¿no? O tiene nada que ver con la alcaldía para un lado aparte, o tienen relación las comisarías con los poderes comunales. ¿Cómo se relacionan ahí? O sea, claro, hay relación. Porque los carabineros tienen que poner el orden en esa comuna. Y probablemente tiene que ver también... Esto tiene que ver con los corrales municipales de automóviles. Yo no sé dónde está el corral. Puede que no esté en Recoleta, pero... ¿Quién no ha llegado con algún corral por el auto que te lo sacan? Sí, pero no sé si tiene relación con la municipalidad en este caso. Pero, claro, esta es una historia que está recién empezándose. Perfecto. Así, pues... Sin control, los carabineros sin control. Oye, sigamos con carabineros, entonces. Sigamos despilando, entonces. Por esta nota que también traen ustedes, que es el desfile policial, precisamente. Altos oficiales vinculados a Mutucar serán citados a declarar por fiscal del caso Paco Gate esta semana. Dice que esto incluye a exgenerales directores de Carabineros, Alberto Cienfuegos, Bruno Villalobos, todo muy conocido ya, ¿no? Gonzalo Jure y Eduardo Górdona, quienes se enfrentarán al fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, quien investiga la lista de los vínculos entre la mutualidad y el Departamento de Bienestar por el destino desconocido de 27 mil millones de pesos. Bueno, aquí nació realmente, ¿no? Aquí se descubrió, al menos, ¿no? Lo que fue el Paco Gate, ¿no? Yo no recuerdo bien cómo fue que se fue desentramando, pero hay una lista grande. Paco Gate son... ¿En Magallanes? Sí, son 60... ¿Cuántos millones de dólares son? Ya no sé, ya cuánto, ¿no? Ciento y tanto. O sea, es una brutalidad de plata. Y esto es una fracción, una fracción importante. Son 27 mil millones de dólares que están dando vueltas, digamos, entre la investigación entre cómo desaparecieron de Paco Gate y cómo Bienestar... Bueno, acuérdate que en Bienestar estaba Mario Rosas también. Así que todo esto empieza como a mutar en algo, en una crisis mayor, ¿no? O sea, bien impresionante. Y tiene personajes muy importantes. Y vayamos viendo, ¿no? Los que aparecen en este desfile, como usted titula la nota de cada uno ahí. Vamos a ir viendo un poco cuáles son los... Estamos hablando de pesos pesados, de generales directores. Por lo menos hay un par ahí de los que nos vamos. O sea, varios casi. Villalobos, González Jure, Gordon, no sé si me queda otro, pero es casi todos antes de Mario Rosa. O sea, salvo el general Bernales que murió en un accidente en Panamá también. Claro. Sí. Más encima que tampoco fue en comisión de servicios. Se hizo pasar, ¿no? Como en una comisión de servicios, pero estaba en un viaje bien privado, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. En esa oportunidad. Sí. Así que... Otro de Yabumas. Carabineros, carabineros, carabineros. Pero sabes que hay que seguir sacándolo porque... O sea, si no salen estas cosas a la luz, todo se tiende a tapar. Y ya hemos visto, ¿no? Como eso produce operaciones huracán y carabineros desbandados en las calles y etcétera. O sea, creo que es muy importante esto. Puede sonar un poco reiterativo, pero hasta que nos salga todo nuestro deber es seguir investigando. Oye, ustedes publicaron además, a propósito de carabineros, lo que haya costado este guanaco de los... ¿Cuántos neumáticos tiene? Un millón de dólares. Un millón trescientos mil dólares. Un millón trescientos mil dólares. Este guanaco que tiene como tres... ¿Cuántas ruedas? Como trece ruedas. Ocho ruedas. El guanaco tutelar, sí. Es un guanaco ya, pero el papá de los guanacos. Sí, sí. Vale, vale. O sea, no nos dijeron cuánto valían los restos de los guanacos, pero vale entre tres veces y dos veces el guanaco normal. Entonces, y además está en la moneda. Ojo que también con eso, ¿eh? Porque también está en los momentos más álgidos del estallido social. La protesta estuvo muy cerca de la moneda y estuvieron bastante desbordados, parece. O sea, más de mil millones de pesos. Y tiene, claro, estamos como hablando... Es como los videojuegos, este es el malo malo, el Final Fight. Este, por ejemplo, uno lo ve así y ya... Sí, ha circulado por Plaza Dignidad. Pero es impresionante. Cuando estamos hablando de millones de dólares en estos juguetes, ya está el nivel de las adquisiciones militares, ¿no? Ya. O sea, vale mucho más un F-16, un Scorpene o un Leopard, pero ya estamos en otro rango, ¿no? Vamos a ver si... Porque hay seis fotos, no hay fotos, no sé si aparecen, pero también se está discutiendo en este momento el presupuesto, de muchas cosas que se están bajando, el presupuesto de la educación, a las universidades, a la cultura, a la ciencia. En cambio, se está viendo cuánto va a tener realmente defensa porque seguimos hasta el día de hoy, también hay una discusión de estado de excepción, ¿no? Mario Desbordes puso ahí una gota de polémica dentro del gobierno, señalando que ya había que levantar algunos tipos de estado de excepción, cosa que no quieren otros del mismo gabinete, ¿no? Porque, ¿qué es lo que hay detrás también? ¿Qué es lo que persigue un estado de excepción a estas alturas de la pandemia? Es curioso lo que está haciendo Mario Desbordes también. Están discutiendo mucho, mucho los militares y marinos al seno del Ministerio de Defensa. También hay varias historias interesantes que vamos a ir sacando. No te puedo adelantar nada ahora, pero hay historias de cómo se están tratando de repartir el presupuesto de defensa y no están contentos algunos que están más contentos que otros, pongámoslo en ese término. Ya, porque, como decíamos, se está discutiendo actualmente el presupuesto del próximo año. Está todo muy complicado por los reajustes que está haciendo Hacienda. Y tú dices que entonces en el presupuesto de defensa en general, que después tiene que decranarse el choclo, ¿no? A las tres ramas de defensa. Claro. ¿Cómo ocurre eso? Y el Estado Mayor. Tú dices que estarían, había unas ramas que están, no le está gustando mucho cómo el ministro Desbordes está... Cómo viene la mano, más bien. Bueno, hay que ver cuál es la habilidad de Desbordes para destrabar ese conflicto. Nosotros algo hemos publicado con el conflicto entre marinos y militares que tiene que ver con la inteligencia. Claro. Tiene que ver con... Porque al final... Y histórico, además. Claro, claro. La inteligencia hace los diagnósticos. Hace el caso con Balmacea. La inteligencia es súper clave, porque la inteligencia hace el diagnóstico y según el diagnóstico tú asignas dineros para ver cuáles son las mayores preocupaciones de defensa. Si el diagnóstico es que el problema es por el mar, obviamente la Marina va a estar saltándole una pata. Claro, claro. Estamos en esa pelea, ¿eh? Sí, de todo. ¿Qué hace el desborde entonces? Sí, estamos... Ya, entonces la lista son 27 mil millones de pesos. Eso es lo que estamos hablando de lo que está ocurriendo con estos ex-generales directores, ¿no? Sí, el fiscal está viendo cuáles son los puentes entre esos 27 mil millones de pesos con la Mutocar y con la edición de Bienestar de Carabineros. Ya, y la grúa. ¿Qué? Esto va a ser como los visones, van a salir con un coronavirus 21. Van a mutar y van a terminar en una mega, mega, mega escándalo. Uno ya se ríe, ya porque ya... Hay que reír para no llorar. Exacto, ya que todavía no hay nadie detenido. No hay nadie detenido a la reja. Es verdad. Al menos de todo esto que se ha hablado y es que ha pasado varios años ya, ¿no? Ah, bueno, hay una pelea también. Por Huracán hay solamente un par de generales que parece que están pagando los platos rotos por toda la oficialidad. Claro, pero agarran copa o mandos medios bajos y ahí queda todo, ¿no? Ahí queda todo, ahí queda todo. Bueno, los de Huracán no son tan bajos los mandos, pero no son los altos. No son los altos, claro, por supuesto. No son los más grandes. Ya, vámonos con otro entonces de interferencia.cl. Esto de las AFP, tema también que ustedes han seguido. Mira, ahí el trío, ¿no? Cuando las AFP le doblaron la mano a la Corte Suprema, historias contemporáneas, dice esto, firmado por Ignacio Chapacazzi y Carlos Tromben. Mira, Carlitos Tromben. Carlos Tromben. Hay mucho de Carlos Tromben de todo esto. Gran amigo mío. Claro, ha hecho libros al respecto de Carlos Tromben. A inicios de los años 90, las AFP utilizaron los recursos de millones de trabajadores para facilitar la expansión del grupo Enersis y la creación de un monopolio en la industria eléctrica. En la operación participaron también las familias Piñera y Luxich, generándose un poder financiero capaz de revertir una sentencia del máximo tribunal de la República que casi les saguó la fiesta. Y ahí, cuando eran todos amigos, ¿no? Por ejemplo, Yuracet con Piñera aquí, eran amigos todavía. Sí. Hace el caso Chispa después de esto, ¿no? Después viene Chispa, claro. Hay una cita que me gustó mucho, un artículo que dice, estos eran los tiempos en que llovía la plata y el agua. Porque había lluvia física para alimentar las represas de Endesa y todo eso. Pero claro, a nosotros nos gusta mucho el periodismo histórico porque no hay mejor manera de predecir el futuro que el pasado. Y estas son las dinámicas que se proyectaron al Chile de hoy. Y que persisten hasta el día de hoy como grupos de poder. Hasta el día de hoy. Y de las alianzas y todo eso. Después Piñera con Yuracet se pelearon. Pero en ese momento Piñera y Yuracet... Y Nolucich con Piñera, que siguen, por lo menos, no están tan distanciados como ocurrió con Yuracet. Claro. Y el mar de fondo de esto es que Piñera era senador de la República. O sea, estábamos hablando ya de una corrupción institucionalizada, ¿no? Y más encima, totalmente invisibilizada por los medios de comunicación y por esta lógica de la transición de no hacer olitas frente a estos eventos que podían perturbar el proceso político. Pero aquí, por ejemplo, la nota lo dice muy bien, lo explica muy bien. Esto es una quijotada de Ramón Breon. es un abogado de la democracia cristiana quien hizo esto pese a su propio partido. O sea, y ahí el campo de batalla fue el mercurio donde los propios camaradas de C le empezaron a quitar peso al propio Breon para que no se metiera en este asunto. Y finalmente, bueno, la institucionalidad funcionó pero hasta cierto punto, pero llega a ser tanto que cuando la Corte Suprema obliga al gobierno a tomar medidas para que no haya este tipo de colusión y además integración vertical, que son cosas muy serias en el mercado financiero porque perturban la libre competencia, de una manera muy irregular se borra el escrito de la Corte Suprema y a mano se dice que no es una obligación sino que es una recomendación. O sea, tiene hasta una microhistoria, digamos, que todavía no hemos llegado a esa microhistoria de cómo la Corte Suprema se desdijo a sí misma. Estamos en el corazón, en la media de la transición aquí, ¿no? Claro, en los años 90, y como empieza esta nota, dice, fue en abril de 1990, dice, ¿quién tiene acciones de Endesa? Así empieza la nota. Corría el mes de abril de 1990, o sea, hay un año después de la llegada de la democracia recién y la pregunta circulaba de boca en boca en el centro de Santiago entre los clientes del bar-restaurant La Unión y del cercano Café y Tía, la inminente junta de accionistas de la mayor generación eléctrica de Chile, era la conversación obligada entre viejos abogados y notarios, y así empieza entonces Pequeños Apostoles de la Bolsa y los llamados capitalistas populares. O sea, aquí se empiezan realmente en los 90, y lo hemos conversado también con Tromben, a cuajar esta grande fortuna. Claro. Esto era empezando la democracia porque era recién asumiendo el año 90. Claro, no, empezó en la media en los gobiernos Elwin y después el principio el gobierno de Elwin a partir del 95. Pero aquí fue cuando Ponce Leroux empezó a amasar su fortuna, sobre todo después con Frey. No son fortunas amasadas en dictadura, sino que son grupos que se van haciendo poderosos ya en democracia. Claro, el año 89, acuérdate, es un año brutal en que se vende todo, digamos, se vende, Pinochet todavía en el poder y Meta le vendió en Don Lan, vendió varias acciones de otras empresas, de lo que le quedaba de las acciones de Soquimich, hay una venta completa del Estado, una subasta de todo esto y se amasan esas fortunas ya venían más o menos armándose en los 80, pero en los 90 Chile saca patente de legitimidad de país decente. A fin del 90, un mes de democracia, está ahí, está todo, recién, están todos los Pinochet todavía así gobernando. Llovía la plata y llovía en las nubes. El senador designado con el Ministerio de Defensa al frente, haciendo ruido de sable, Pinochet, etcétera, todo lo que se vendría ahí de inmediato. Así es. ¿Qué es lo que narra realmente esta cónica entonces? ¿Cuál es el...? Es una historia de poder, ¿no? Es una historia de poder y es una historia también de alguna manera de la... Visto en retrospectiva de la deslegitimidad que tienen las FP. Las FP fueron siempre un actor de poder dentro del fanhatan, ¿no? O sea, siempre fueron... Estuvieron en operaciones para nombrar directorios para que eso... Y de nombramiento de personas también. No solamente el interés de las FP como inversionistas, como para que le vaya bien, sino que tiene que... Hay todo un... un... Un estramado, claro, un... No recuerdo la palabra, pero es... De flujos que van y vienen de personas que un día se sienten en el directorio de la FP, después están en el directorio de la empresa, después están en los gobiernos. O sea, hay toda una dinámica de poder espuria que esa nota da cuenta y que demuestra la legitimidad también de la FP en cuanto a su ejercicio. El padre, el padre, el modelo. Claro, metidos los Piñera, los Piñera, los Lux, todos los poderosos. Y hoy día, bueno, hoy día es lo que está capotando. Capotando, veamos hasta qué punto, ¿no? Pero, pero, pero claro, esta es una de las crónicas que muestran hacia atrás cómo venía torcido todo esto. Oye, hablábamos con Mauricio Aiver la semana pasada que sacó un libro, Acá sacó un libro sobre... Se llama La caída de la FP, pero precisamente habla de todos estos entramados que tú estás hablando de poder. en ese momento entre paraísos fiscales o bonos que habla el libro, la FP también tenían o los bancos tenían a FP, entonces había una operación que se llamaba, ¿cómo se llama? El Milodón, el Milodón, donde se pasaban incluso información hacia los bancos desde la FP hacia sus propios bancos porque ahí también tenían clientes más cautivos que podían... O sea, una serie de irregularidades el pago de no pagaban las pensiones de invalidez por ejemplo durante mucho tiempo, etc. En ese tejido y ese maramo de poderes de millones y millones de dólares, miles de millones de dólares. Ha sido una locura y estaba a ojos vistas nuestro, pero los tiempos hacían que eso no se viera en la lógica y en la dinámica de los 90 que hoy día ya están capotadas. Por suerte, eso sí que sí. Sí, pero el sistema FP sigue siendo muy poderoso, sigue concentrando prácticamente el PIB chileno, más del 80% del PIB chileno y sigue en estos grupos haciendo mucho dinero, el grupo Zahid, el grupo Zahid, el grupo Luxich, por ejemplo, el grupo Amá tenía que hablar, se sigue concentrando mucho el poder, el dinero de todos los chilenos en estos pequeños grandes grupos de poder. Que sirven para nombrar directores en empresas que finalmente son integradas verticalmente, con lo cual te pueden subir los precios después. ¿Has revisado tus cuentas de Luz? ¿Cómo están? Todavía no, el tema de los medidores, o sea, todos los abusos posteriores tienen que ver también con esta integración vertical también, o sea, es en desmedro directo de los propios cotizantes que son la ciudadanía. Claro, entonces por eso es que se enojan tanto cuando sacan plata de la FP, retiro 10% estos grandes empresarios, Juan Sutil, por ejemplo, y otro, Grupo Mate, me refiero a tal, que dicen que esto es una afrenta porque te va a quedar sin pensión, pero en el fondo le estáis sacando liquidez para sus propios grupos económicos. Claro, claro, plata dulce. Exacto. Sí, porque acceder al mercado de capitales para estos grupos hubiese sido mucho más caro que haberle pedido plata a la FP. Sin duda. O sea, a lo mejor se hubiese capitalizado igual, pero lo hubiese salido más caro. Muy bien, bueno, ahí está también el presidente Viñera, el hoy presidente Viñera que también ha hablado muy fuerte contra el retiro del 10%, que va incluso a ir al TC, dice, ¿no? contra esta aberración constitucional. Muy bien, vámonos con otra noticia que trae Interferencia.cl, hoy día, el día de Interferencia.cl, ahí está la hoja de ruta para la Convención Constituyente que Longueira definió en septiembre como estrategia un resumen de parte de su exposición en el Consejo Ampliado de la UDI de ese mes, muestra cómo aún antes del plebiscito, el ex senador ya tenía establecido algunos sitios estratégicos para abordar el proceso constituyente y conseguir el tercio necesario para lograr el veto que pretende rescatar gran parte de la actual constitución. El famoso tercio, ¿no? Están en disputa cuando la diputada Camila Vallejo ahora quiere, dice que a raíz de esto también lo pone como ejemplo, quiere que se cambie, ¿no? Esto de un tercio por 50 más 1, ¿no? Sí. Mayoría simple en la Convención Constitucional. Sí, es muy interesante Pablo Longueira, ¿no? Es una figura de poder todavía probablemente sea de los más lúcidos desde la perspectiva del poder, del ajedrez. Cono sin barba, ¿no? Cono sin barba, en Aysén, en Villarrica, en Santiago. Medio loco, ¿no? Pero él está, él es un actor de poder y lo que hizo, digamos, de dividir a la derecha en el, en el, en el apruebo y el rechazo fue diluir el triunfo del apruebo y pasar a la siguiente etapa, ¿no? O sea, él sabía que ya había que pensar en la próxima, ¿no? Ya estaba perdida, en la próxima batalla, ya estaba trabajando para la gran batalla, ¿no? Para una escaramuza, ¿no? Que era finalmente el apruebo o el rechazo porque lo tenían perdido, a eso me refiero, ¿no? Sí, y a trincherarse en ese tercio, ¿no? De votación que seguramente la derecha va a tener y que a mi juicio va a ser muy frustrante todo el proceso constituyente. Sí, o sea, y además es súper interesante el lenguaje que usa Pablo Longueira en este video. Usted habla de mi cápsula, ¿no? Que son las que estamos viendo ahora, ¿no? Una estrategia también comunicacional ahí del mundo de internet. Claro, y para consumo la UDI, pero tú lo empiezas a ver y es de un maquiavilismo pero completo, admirable incluso. O sea, tú dices realmente cómo ha ido comprendiendo el proceso político y cómo ha ido conduciéndolo en favor de los intereses de la derecha, de la derecha eterna, digamos, de la derecha económica, de la derecha política y cómo ha ido logrando conducir el partido incluso sin necesidad de ningún cargo desde Villarrica, ¿no? Porque él ha hablado de cuenta, ¿no? Yo hablaba con Coloma y le decía, ok, dos tercios y vamos, o sea, un tercio con esto y vamos. Y lo importante que él dice, ¿no? Con esto no puede empezar una hoja en blanco porque lo que va a haber, digamos, es una disputa por poner ciertos elementos y para petado en ese tercio no puede empezar esto de cero. Cuando pasa el Parlamento ya va a venir con una discusión previa en el fondo, ¿no? Claro. Entonces, es de una lucidez maquiavélica terrible pero a la vez conviene mucho verlo. ¿Podemos escuchar un minutito para ver el tono de voz de Longueira, ¿no? ¿Qué tono tomó en esta vuelta política de su vida? Mira, escuchemos lo que dice un rato Longueira. Y he tomado la decisión de hacer este canal para transmitirles a ustedes este desafío y para que me acompañen. No puedo estar más feliz. El año 2013 dejé el servicio público después de más de 30 años de servir a mi país. Estoy emprendiendo en un proyecto apasionante con mi familia y si hemos decidido todos juntos interrumpir mi retiro es porque creo que no podemos seguir avanzando hacia un plebiscito en la forma que lo estamos haciendo. Esa cámara que se mueve es un doli, ¿no? ¿No es una cámara así con un teléfono puesto en el... ¿No está en el lien de la casa? No, yo tengo la impresión de que esto es una producción posterior a la intervención misma de él en la comisión. También hay un video circulando sobre eso. Ahí se lo voy a mandar porque hay una que está editada que es la intervención de Longueira en la comisión política de la UDI y yo creo que esto yo entiendo que es una elaboración posterior porque le fue tan bien en esa comisión política que yo creo que hizo un remake de la UDI. hay una crisis total política interna, ¿no? Moreira se lo dijo en su cara a Jacqueline Van Rieselverde que no cuando Moreira apoya el 10% del retiro y ella dice que está completamente descabezada la UDI y con una mala dirección así que me imagino que Longueira también quiere reposicionarse aprovechando el estado de que está su propio partido. ¿Hay alguna noticia de lo que se está hablando? ¿Algún adelanto, don Andrés, de lo que viene en interferencia.cl y aprovechamos también de llamar a sus tibia? Sí, estamos en hartas cosas y hay un tema que no sé si contarlo o no, pero bueno. Eso no se dice nunca. Estamos viendo, bueno, lo voy a contar pero no puedo decir mucho. Estamos investigando un poco el caso de Yesen, del boxeador. Hay una historia entretenida. Va a salir mañana así que yo creo que cuando ya... Paciencia, van a quedar pocas horas. Ya, muy bien. Sí, pero no quiero adelantar mucho más pero estamos investigando por ahí. Por ahí hay algo interesante. Lo dejamos ahí un montón. Vamos con la suscripción. Mirá. Esto es lo que podemos ayudar al periodismo independiente reflejado por interferencia.cl desde 3 mil pesos semestral 18 mil 990 y anual 36 mil 990. Una buena ayuda también para seguir con el periodismo independiente de interferencia.cl y también agradecerte a Andrés tu presencia por estar acá. Sí, Freddy. Bueno, tú sabes. Para nosotros es tan importante esto del apoyo de esos 3 mil pesos que no son mucho pero que a nosotros no hacen la diferencia realmente para seguir haciendo este periodismo que hacemos con cariño y que necesitamos recursos para hacerlo. Obviamente. Y por la libre expresión que es lo que nos hermana con VIAX Interferencia. Gracias, Andrés. Que estés muy bien. Saludos por allá por la reacción de Interferencia. Gracias. Que estés muy bien. Muy bien. Gracias también por la sintonía. Nos encontramos nuevamente en otra cita cuando hablemos de los temas que van haciendo sociedad entre todas y entre todos por VIAX por la libre expresión y de The Stock disponible. Esto fue una... ¡Gracias!